Estas son algunas de las lesiones más bizarras que han sufrido futbolistas profesionales. Hoy en día los deportistas cuentan con una exigencia física tremenda que termina pasándoles factura a muchos de ellos con problemas propios de la actividad. Pero también existieron casos tanto dentro como fuera del campo de juego que llamaron la atención no sólo por sus tiempos de recuperación en medio de una competición importante, sino que también por las extrañas formas en que ocurrieron. Existen futbolistas privilegiados que pueden soportar ciertas molestias físicas y así continuar casi con normalidad su actividad, como fue el caso de Inaki Williams. El delantero internacional con ganas fue noticia en las últimas semanas luego de que su entrenador Ernesto Valverde revelara que llevaba dos años jugando con un problema en uno de sus pies, por un vidrio de 2 centímetros que le quedó incrustado. El goleador del Athletic de Bilbao había sido intervenido quirúrgicamente en aquel momento, pero al parecer una parte quedó dentro de la herida, lo cual no fue un problema mayor ya que decidió esperar a consagrarse campeón de la Copa Española para volver a pasar por el quirófano. Un caso parecido pero que terminó de la peor manera fue el de Santiago Canizares, el ex arquero del Valencia, Real Madrid y la selección española, quien se encontraba encaminado a su tercera Copa del Mundo consecutiva con la Roja, hasta que un accidente doméstico lo terminó bajando a último momento. El coqueto guardametas se encontraba dentro de la concentración del combinado nacional para Corea y Japón 2002, cuando se le escapó un frasco de perfume y para evitar que el mismo se rompiera contra el piso, tuvo la brillante idea de utilizar su pie como amortiguador. De todas formas, el recipiente terminó haciéndose trizas sobre su extremidad y cortándole un tendón, dejándolos sin chances de disputar la cita mundialista. Al parecer, los arqueros son algo propensos a sufrir problemas poco habituales dentro del deporte. Y si nos mudamos a la Premier League de Inglaterra, podemos hallar algunas joyitas, como el caso del ex Manchester United, Alex Stepney. En 1975, en medio de un encuentro ante Birmingham, el hombre de los diablos rojos se encontraba tan furioso con sus defensores que no paraba de gritarles indicaciones, hasta que se dislocó la mandíbula. Lo peor de todo es que para ese momento los equipos no contaban con sustitutos en el banco para su posición, por lo que terminaron con un hombre de campo con los guantes puestos. De la misma escuela, Richard Wright en 2005 salió al campo para hacer la entrada en calor de Leverton en un partido de la FA Cup frente al Chelsea, y el muy despistado no vio un cartel de madera que indicaba que no se podía pisar el césped en ese sector. Luego de tropezar, los estudios confirmaron que se trataba de una torcedura de tobillo, por la cual obviamente se perdió aquel encuentro. Uno muy recordado tanto por hinchas argentinos como españoles ocurrió en 2001, cuando Martín Palermo vestía la camiseta de Villarreal. El delantero surgido en Estudiantes de la Plata anotó el único tanto de su equipo en el minuto 98, y decidió ir a celebrarlo con la afición que se encontraba detrás de aquel arco. Tras ese sentido abrazo, el muro de contención que separaba la grada del campo terminó cediendo e impactando de lleno en el Titán. Aunque la situación podría haber resultado mucho más grave, los estudios terminaron arrojando una rotura de tibia y peroné, para quien había sido la compra más cara en la historia del submarino amarillo. Una definitivamente no apta para impresionables es la lesión que sufrió Paulo Diogo. En 2004, el suizo de raíces portuguesas se encontraba vistiendo la camiseta del servete de su país, y tras convertir un tanto, se colgó del alambrado para festejar junto a su público, dejando una de las imágenes más dolorosas. Al bajarse de la reja, se rebanó un pedazo de dedo. Lo peor de todo es que recibió una tarjeta amarilla por conducta antideportiva, y recién ahí fue llevado al hospital. Para finalizar, dejé la que personalmente es mi favorita. El español Oscar de Marcos es todo un símbolo en Bilbao, con más de 500 partidos disputados con la casaca del conjunto vasco, y fue una de las grandes revelaciones en el paso de Marcelo Bielsa como entrenador de la institución. El lateral derecho es sinónimo de entrega, garra y huevos, porque supo dejarlos dentro de un campo de juego. El encuentro marcado era ante el Zaragoza, donde a los 30 minutos, su rival Javier Paredes desafortunadamente dejó su pierna en alto un poco más de lo normal, y dio de lleno en las partes íntimas de su rival, provocándole un desgarro escrotal. Algunos dicen que fueron 27, otros 35 puntos de sutura, pero la única realidad es que el defensor disputó todo el partido restante a pesar del durísimo golpe. De esta manera terminamos el video de hoy. Si me olvidé de algún otro caso que vos sientas que es igual de bizarros a los que ya mencioné, no te olvides de dejármelo en comentarios. Además, si te gustó, suscríbete a mi canal para recibir las notificaciones de los próximos videos que estés subiendo, y también dale like. Y no te olvides también de seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos.